Muy bien, muy buenas, muy buenas tardes, estimados invitados a estas nuestras conferencias de la Facultad de Zotecnia y Ecología, orientadas particularmente a todos nuestros alumnos de la carrera de ingenieros o tecnistas en sistemas de producción, además de todos productores del Estado a nivel nacional, incluso a nivel internacional, sean todos cordialmente bienvenidos a esta sesión de pláticas. El día de hoy tenemos el honor de recibir a nuestro invitado, el señor Adrián Alberto Arras Jurado, quien nos va a dar una plática en relación a los objetivos que tiene y las acciones y retos que tiene la ganadería de ganado Angus. Me voy a permitir dar una pequeña semblanza de nuestro invitado para posteriormente iniciar con la plática. El señor Adrián Alberto Arras Jurado, él es un ganadero de quinta generación, casado con sus hijas Estefanía y Adriana, tres nietos ya, Elisa, Miguel y Adrián. Actualmente tiene su domicilio en la ciudad de Hidalgo del Parral. Dentro de su experiencia del 1988 al 1989, es introductor de ganado, es decir, se dedica a la compraventa de ganado. Para el 94 hasta la fecha, es distribuidor de la empresa BIMIFOS. En el 2006, delegado ante la Unión Ganadera Regional de Chihuahua por la Asociación Ganadera Local de Valle de Zaragoza. Del 2007 al 2010, consejero de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, donde tiene la comisión de la planta de alimentos en el complejo Palomas. Para el 2010, inicia su afilación como socio a la Asociación Angus Mexicana y se empezó a criar ganado angus de registro. Para el 2013, es representante de México en World Angus Forum en Nueva Zelanda. Para el 2015, miembro del comité organizador del Secretariado Mundial Angus México. En el 2019, delegado de la Asociación Angus Mexicana ante la Colapa, Confederación Latinoamericana de Países Productores de Ganado Angus en Palermo. Actualmente es el presidente de la Asociación de Charros de Parral, AC, ganadero de tercera generación en el rancho Elvira, fundado desde el año 1925, siempre teniendo ganado angus comercial y sus cruzas. Del 2019 al 2022, delegado suplente ante la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas de la Asociación Angus Mexicana. Su formación, él es pasante de la carrera en la Facultad de Contaduría y Administración que desarrolló en 1985 a 1987. Tiene una serie de habilidades reconocidas, trabajo por objetivos, gestión administrativa, organización y planificación. Además, y como información adicional, tiene asistencia a varios foros internacionales, como el National Western Stock Show, Expo Rural Palermo en Argentina, Farm Fire International en Alberta, Canadá. Mucha experiencia, don Adrián, y actualmente presidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Angus, que su ciclo será desde este año 2022 hasta el 2025. Cualquier cantidad de experiencia, un ganadero, yo le agregaría un ganadero sumamente exitoso, inquieto, que siempre ha visto por promover particularmente la raza angus. Bienvenido, Adrián, muchas gracias por tu apoyo en nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Sotécnica y Ecología, de nuestro director, el director, el nuestro director, el doctor Carlos Ortega. Te damos la más cordial de las bienvenidas. Si deseas en este momento tomar la palabra para posteriormente dar inicio con el video que nos compartiste. Adelante, tienes la palabra, Adrián, bienvenido. Muchas gracias, César, y a todo, a toda la facultad, a Toño Chávez, que por ahí lo vi. Muchísimas gracias por esta invitación, y bueno, pues aquí estamos iniciando las labores de nuestra gestión del 2022 al 2025 al frente de la Asociación Angus Mexicana, y bueno, lo que se les ofrezca, digo, uno de mis parteaguas, pues es incursionar con las y los vínculos entre las universidades, y qué bueno que estamos empezando por la Universidad Autónoma de Chihuahua, por el pie derecho. Aquí estamos a la orden, y bueno, pues sin más preámbulos le podemos dar inicio a la presentación, y cualquier duda a la hora que quieran interrumpir, no se preocupen, estamos para contestar sus preguntas. Es el plan de trabajo que llevaré a cabo en los próximos tres años, y lo más que se lo digo, estoy abierto a cualquier sugerencia y necesidad que hay aquí en la ganadería de Chihuahua y de todo México. Es tiempo de cambios, retos, oportunidades y hechos. Trabajo con base a resultados, cercanía con nuestra membresía, continuidad a los proyectos y nuevos retos a través de nuestros ejes estratégicos. Fundación Angus México, para nuevas generaciones. Desarrollar sus capacidades en torno a la raza Angus y Club Juvenil. Será una nueva entidad dentro de nuestra asociación y será sustentable. Desarrollaremos un programa de jóvenes becarios. Detornaremos la raza Angus en la región sur, sureste de México. Explotar la raza Angus con razas cebuinas. Lo haremos a través de acuerdos y sinergias con asociaciones especializadas de ganado cebu, en coordinación con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Posicionar a nuestra asociación Angus en el mundo. Gestión y organización de viajes internacionales para estrechar los lazos con nuestras asociaciones hermanas en otros países. Sede del Foro Mundial Angus. Apertura de fronteras de protocolos para importar y exportar nuestra genética Angus en el mundo. Consolidación de la certificadora y sello Angus. Daremos continuidad a este proyecto de carne Angus certificada a México. Generaremos difusión en medios, convenios comerciales con engordadores, marcas de carne y asociaciones gremiales de productores y organismos no gubernamentales. Ferias y exposiciones. Con ello daremos paso a la reactivación económica teniendo presencia en eventos ganaderos como Expo Nacional, Expos Regionales, Subastas, Calificaciones y Juzgamientos, Congreso Angus y Club Juvenil. Comunicación constante del Consejo Directivo con los socios. Crearemos una plataforma digital donde todos los socios encontrarán información de lo que acontece día a día en la Asociación Angus Mexicana y la Raza del México. Y les reitero la garantía de mi trabajo, cercanía y fuerza a Angus. Muchas gracias. Bueno, pues ahí ya vieron un preámbulo de lo que estaremos hablando ahorita y vamos a continuar con con la presentación. Ya como lo vieron ahí, son cambios, retos, oportunidades y hechos en la Asociación Angus Mexicana. Actualmente estoy de presidente, como les he comentado ahorita, y estaremos por los próximos tres años a sus órdenes. Y bueno, vamos a... De nuevo le doy las gracias a la Facultad de Exotécnia por haberme dado este espacio y estar en contacto con ustedes. Y lo que estemos para servir esto, digo, ya que un chihuahuense esté al frente de la Asociación Angus, pues lógicamente aquí estamos para todo México, pero definitivamente lo que se ofrezca aquí en el estado, vamos a estar siempre atentos a las necesidades y sobre todo en la Facultad de Exotécnia, ¿no? Que es directamente involucrado a lo que es el campo. Bueno, iniciamos un nuevo ciclo de trabajo en conjunto con cada uno de los socios y estamos en tiempos de cambios sustanciales en todas las esferas y muy distintos ámbitos del cambio en el mundo, en nuestro país, en nuestra propia asociación, cambios que representan retos, que se convierten en oportunidades y a su vez en hechos que deseamos consumar, ¿verdad? Todo esto, me gustaría presentar a ustedes las cinco acciones a seguir como parte de mi trabajo, de mi plan de trabajo como presidente de la Asociación Angus Mexicana. La Fundación Angus México está dirigida a nuestras nuevas generaciones, así como ustedes que están de estudiantes, ¿no? Tenemos una, es mi objetivo antes de que termine mi trienio, quedar con esta Fundación Angus México, que digo, siempre como ganaderos o como gremio de alguna raza o como la Unión Ganadera, como cualquier empresa, tenemos ustedes cierta responsabilidad con la sociedad. Y en este caso queremos hacer este brazo, este brazo de la Asociación Angus mexicana con la Fundación para jóvenes becarios, jóvenes que tengan la intención y el ímpetu de desarrollarse en lo que es la raza Angus. Para esto vamos a tener, crearemos un programa de jóvenes becarios para que tengan presencia en México y en el mundo y que les permita estar a la altura de los mejores. Esto lo haremos estableciendo un FEDICOMISO que tendrá soporte en las cuotas de nuestros asociados para el mediano plazo sea autosustentable, ¿no? También buscaremos patrocinios dentro de, bueno, pues la, dentro de otras fundaciones, otros patrocinios de empresas privadas, de el gobierno, ¿verdad? Que también nos pueda apoyar en ese rubro. Todo esto es deducible de impuestos, ¿no? Entonces iremos dándole forma, como también ya ustedes lo saben, en la Unión Ganadera hay algo parecido, pero esto está más enfocado a lo que es involucrado con la raza Angus. También tendremos la promoción y la consolidación de la raza. Queremos que el ganado Angus sea la raza detonante para el sureste mexicano. Actualmente, precisamente ahorita llegando de la Ciudad de México, tuvimos una reunión con los dirigentes de la Asociación de Creadores de Ganado, de razas especializadas de Ganado Cebu, que lo comparten, son siete razas, razas de Abrama, la Yir, la Abuserat, la Pardo Negro, y algunas otras más que están involucradas en toda la raza Cebu que hay en México, que se desarrolla en el sureste mexicano. La raza pura, como Angus, como tal, no es adaptable al trópico por la humedad y el calor, y aparte también el problema de la garrapata que está fuerte, ¿no? Entonces, no es un ganado que pueda subsistir en un ambiente como lo tenemos en el trópico en México. Entonces, esto, lo que vamos a hacer en este programa es tener la facilidad de poder mandar material genético por medio del semen y estar inseminando los vientres del ganado del sureste que predomina el Cebu. Y viene un programa, tenemos ya la certificación de la carne Angus México. Eso es un sueño que tenemos acariciando desde hace 25 años y por hoy, gracias a Dios, que ya es un hecho. Entonces, ya nosotros al ratito vamos a ver ya la carne Angus mexicana, no como tipo Angus, como hay muchas marcas, ¿verdad? Que no estamos peleados por ellos. Al contrario, estamos para sumar gente que quiera certificar su carne Angus, bueno, pues esto es para que ya lo podamos hacer aquí en México. Actualmente, y ya por los últimos 20 años, tenemos importación de carne Angus de nuestro vecino país, en Estados Unidos, que es la certificación Angus Bif. Es una cantidad impresionante que yo cuando me lo contaron nunca pensé que fuera realidad, ¿no? El 40% de la producción del Certified Angus Bif en Estados Unidos, el 40% lo importa México. Ellos lo exportan a México. Entonces, tenemos un mercado que, pues, nomás lo estamos viendo, ¿no? Somos clientes de la carne Angus y nomás estamos realmente consumiendo, donde ahora no estamos produciendo. Todos nuestros becerros se van a la frontera y esto es ahí donde empieza la cadena, la cadena de producción. En el pequeño productor, ¿verdad? Pero siempre es el que menos gana. Se van todos los eslabones de la cadena y entre más van avanzando hacia el desarrollo, la engorda, la matanza y el empaque, el último, el consumidor. Todos esos eslabones ganan más que el que la produce, siendo que el que la produce dura nueve meses de gestación más siete meses de alestete y es el que menos aprovecha eso. Y eso pasa en todos los sectores, llámese la madera, X. Siempre el que la produce gana menos que el comerciante, ¿no? Entonces, y eso es lo que está pasando en México. En México estamos consumiendo esa carne y no es mexicana. Entonces, ahora sí ya podemos presumir que tenemos nuestro sello. Pero bueno, esa es una plática que sigue más adelante y vamos a darle más. Entonces, aquí lo que quiero enseñarles es lo que estamos haciendo, les digo, fue la asociación, la brama en la que tuvo las asambleas el día de ayer y estuvimos ahí con nuestra asociación hermana, creadores de ganado segú en México. También tenemos la obligación, así como se lo mencionaba ahorita César Quintana, que hemos estado andando por varias partes del mundo, promocionando la raza Angus en México, en otros países como es, estuvimos en Nueva Zelanda, estuvimos en el 2015 aquí la Secretaría Mundial Angus, que fue todo un éxito. Y es uno de mis ejes estratégicos de volver a pedir la sede para México. Y sin duda nos sacamos como que somos los mejores ambiciones a nivel mundial y efectivamente, siempre que me los vuelvo a topar ya después de siete años, bueno, los últimos dos años, ya después de cinco años, porque los últimos dos años hemos estado inhabilitados de viaje, pero todo el mundo pregunta y se quedaron con muy buen sabor de boca todos los extranjeros, ganaderos Angus que vinieron a visitarnos, que fue en Chihuahua, posteriormente en Durango y terminamos en el estado de Sinaloa y en Mazatlán. Entonces la gente se fue muy, muy contenta y yo tengo la certeza de que cuando México vuelva a levantar la mano para volver a hacer un foro mundial, lo vamos a lograr con la unanimidad de todo el mundo. Y esto antes no pasaba en México. Esto a raíz de las administraciones que han estado, pues, me ha tocado participar en unos comités medios y, bueno, pues ya México está posicionado dentro de los 15 países de mayor producción de ganado Angus en el mundo. El mayor productor de ganado Angus, bueno, pues está en Estados Unidos, lógicamente por su extensión, pero en territorio, pues podemos ver Argentina, Uruguay no se diga, Uruguay es una potencia del ganado Angus y es un país que, pues es, Chihuahua es tres veces más grande que Uruguay, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que estamos ya mano a mano con los mayores productores de ganado Angus en el mundo y puedo decir también que lo que es el continente americano, yo creo que somos los que más Angus tenemos en el mundo. Entonces eso es un orgullo para nosotros como mexicanos. Es la mejor calidad de carne en el mundo, somos líderes en todo el mundo como raza Angus. Y bueno, pues hay que sacar el provecho. Ahora hay que transmitir ese empuje que tiene la raza a los productores en México y que sean en el 100% de México. Actualmente somos 22 estados los que producimos Angus y están concentrados del centro de la República al norte de México. Entonces, vamos a, con esta visita que hicimos, va a ser la Asamblea de la Confederación Nacional Ganadera en el mes de mayo en la ciudad de Tampico y ahí vamos a ver el arranque de Angus en el trópico. Este, vinculación con la Confederación Nacional Ganadera y la raza, la Asociación de Ganado de Razas Especializadas en Seguro. Entonces, bueno, pues aquí empezamos, ya tenemos, vamos para 15 días que iniciamos con este mandato, con esta encomienda que nos dieron los creadores en México de creadores de ganado Angus y bueno, pues ya estamos trabajando arduamente día a día para llevar a la raza Angus México que se oiga en todo el mundo, ¿no? Así como se oye la Certified Angus Beef. Pues ahora, porque me decían, oye, pero toda esa carne que está en los supermercados que son Angus, los van a sacar del mercado, no, 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 en Estados Unidos hay, pues no digo cantidad, ¿verdad? Para no contar mentiras, pero yo pienso que hay más de 20 marcas de ganado Angus. Entonces nosotros lo que queremos es que esa carne que no está certificada y que sí sea Angus, bueno, pues que se acerquen, se certifiquen y que realmente tengamos el consumidor y la ama de casa tenga la calidad a un precio accesible para que no se tenga que estar importando tanta carne que ya la podemos, siempre la hemos tenido, pero no la teníamos certificada y hoy en día ya está lista. Entonces vamos por ese buen camino, es mucho trabajo, no me va a alcanzar la vida para seguir día a día innovando y hacer cosas nuevas, ya vendrán nuevas generaciones y eso es por lo que estamos ahorita en esta plática de involucrar a la juventud como ustedes, de que los, bueno, que se interese por esta bonita raza y esta bonita actividad ganadera que por nuestros ancestros nos la están agregando. De una u otra manera somos los responsables de que esto día a día siga, ¿no? Entonces, bueno, pues sigamos en otro de los temas, ¿verdad? Como les decía, estamos por pedir el foro mundial Angus, esperemos, digo, esto es cada dos años, primero es el secretariado mundial y hay otro que es el foro mundial, o sea, cada dos años es uno u otro, ¿verdad? Entonces, ahorita la siguiente va a ser en la República Checa y por ahí vamos a ir a pedir la sede, esperemos que vengamos con buenas noticias para, probablemente ya no me toque a mí estar en la gestión, pero, pues ahí se lo heredaremos a la siguiente administración que esté ahí en la asociación Angus. Por lo pronto, a ponernos a trabajar en lo que nos toca y, bueno, vamos a ver qué Dios dice. Aquí está lo de la solicificación de la certificadora de la asociación Angus mexicana y el sello de Angus, de sello de carne Angus certificada México. Nuestro sello ya es una marca registrada y contamos con nuestra certificadora, que es nuestro brazo operativo para brindar a toda la cadena productiva de los beneficios que hemos configurado. Generaremos convenios comerciales con engordadores, marcas de carne, de bovinos, cámaras y asociaciones gremiales de productores y organismos no gubernamentales para mostrar los beneficios que podrán gozar al trabajar con nosotros. Sabremos, daremos continuidad a todas las acciones a fin de afianzar y poder alcanzar nuestros objetivos que nos llevarán a detonar exponencialmente a la raza Angus como vía de nuestro sello carne Angus certificada México y de la certificadora para beneficio de la asociación Angus mexicana y todos sus socios. Esta es una certificación de carne Angus que es 100% de la asociación, en la cual los socios son 100% dueños de allá. ¿Y cuál es el objetivo? Nosotros como asociación somos creadores de ganado de registro y de venta de genética. Bueno, ¿dónde está? Y no quiere decir que nosotros nos vayamos a convertir en engordadores, simplemente necesitamos crear la demanda de la genética Angus en las engordas, en los desarrolladores, para que nuestros socios, nuestros agremiados puedan vender su genética, ya sea en sementales, en semen o en riones, y pueda ser rentable. Ahorita, hoy por hoy, está muy caro todo lo que es los insumos. Como todo el mundo sabemos, cada vez, cada mes y cada día con día van a estar subiendo. Y ahí podemos llegar a tener escasez, ahorita con los problemas que hay en el mundo. Pudríamos ya decir, está caro, pues es más caro no tenerlo, porque se están escaseando, sobre todo los fertilizantes, los minerales y los granos, los cereales, cada vez más caros, porque todo es una cadena, ¿no? Se ponen caro los fertilizantes y se va, arrastran, es un efecto dominó donde a todos les pega. No se diga los combustibles. Entonces, realmente ya, como ya no hay apoyo gubernamental, están muy escasos, bueno, pues el productor a veces opta por no voltear a los creadores de registro, porque, pues claro, es un costo. No, es que está muy caro el ganado de registro. No es que esté caro, lo que pasa es que nosotros tenemos que desarrollar a una edad reproductiva de un semental y llevarlos ahí a becerros de 400 kilos o toretes de 400 kilos para que estén óptimos para su reproducción. Pues es un costo que le estamos metiendo. Si, por ejemplo, la gente, el ganadero fuera y nos comprara el destete, bueno, pues ese costo lo absorbería. No es tanto, se mete más de la mitad en lo que cuesta el pecerro, en alimentarlo, desde que, pues imagínense, como les decía ahorita, que estarlo al pie de la vaca por siete meses, destetarlo, desarrollarlo, engordarlo y todo lo que costaba, bueno, pues en la genética de un parecido, llegan a 400 kilos para podernos vender y que sean a su reproducción. Entonces, para crear nosotros esta genética, ¿qué beneficio tiene que la gente compre un toro angus? Bueno, realmente, si no van a ser ganado el montón, o sea, no va a ser de toda la raza sin menospreciar ninguna. Todas tienen sus cualidades, pero hoy por hoy, toda la gente que le ponga la cruza de angus a su ato ganadero va a tener beneficios económicos con un sobreprecio. Y esto ya existe, en las presentaciones que hemos hecho de promoción del sello angus, del sello de la calidad, del sello de la certificadora, se hizo una presentación en Monterrey, donde hay varias engordas, de mitotos engordadores, y algunos de ellos son socios, son socios de la asociación, y nos dicen, bueno, pues a mí si me llegan con ganado cruzado de angus, que sea mínimo el 50%, yo pago 4 pesos más el kilo. Aquí nosotros ya tenemos la ventaja de estar en Chihuahua, y hay gente que paga los animales aquí en la puerta del corral a precios de exportación. Bueno, pues este es lo que he venido ya en México, que todos volteen a ver a la raza de angus, y que sea, bueno, un beneficio de ganar-ganar. Nosotros nos vamos a dedicar nomás a certificar. Hay una certificación desde que puedes certificar tu ato ganadero, y el único requisito que necesitamos es que sean toros de registro que sean registrados en la asociación angus mexicana. No puede ser ni semen que se compre en casas comerciales, puede ser de semen de toros de registro de la asociación angus mexicana, como te lo repito, eso es para darle el empuje al creador de ganado de registro en México. Y yo les aseguro que tenemos la genética igual que la que tiene Estados Unidos, porque de allá la traemos, pero ir a comprar un toro allá de 5 mil dólares, que es un toro promedio, que no es un toro de lo más, de lo mejor, mejor. Toda la genética, cada quien va a hacer su esfuerzo, pero un toro de 5 mil es de la media. Un toro ya sobresaliente no baja de 10, 15 mil hasta 20 mil dólares. Entonces, tener la ventaja de aquí poder comprar un toro en 60 mil, 70 mil pesos, ya sin gastos de ir por él, ni importarlo ni nada, yo creo que hay que consumir lo que México produce, ¿no? Y hay muy buena genética en México, ustedes lo han visto en las exposiciones ganaderas, mucha gente dice, no, pero es que lo que es el show, compramos esos toros y los soltamos en el agostadero y pues se derriten, ¿verdad? Sí, es muy común que el productor diga eso. Pero no es así, claro que son toros, digo, lo bonito les entra por el pico, ¿no? Entonces, eso es un dicho que siempre lo hemos tenido, para que a un animal se le demuestre su genética, pues hay que desarrollarlo. Pero hay que aprender a leer los registros, ¿verdad? Los registros traen datos genealógicos que nos permiten nosotros ver qué toro va a ser adaptable a nuestro terreno. Por ejemplo, el norte de México que tenemos, este semidario, bueno, pues estamos en el desierto y cada vez llueve menos, pero podemos voltear a ver los ranchos y vemos el ganado angus súper adaptado. Claro que si metemos un toro de 500 kilos de 14 meses, por decir, muy gordo, pues claro que va a tardar en adaptarse. Pero si nos ponemos a ver los cpedes, ese toro, este, al término, irle dando una adaptación poco a poco de soltarlo y meterlo a darle algo de pastura y poco a poco que se vaya adaptando el terreno donde lo vas a soltar. Claro que se adaptan y aparte toda la analogía que ese toro va a dejar en tu gato va a ser lo mejor que te va a quedar en el rancho. Que nomás hay que aprender, cuando gusten, podemos hacer otra plática, enseñarles a leer un catálogo de registro donde puedan ustedes tener la información de esos datos. Esos datos, esos números que ustedes ven abajo del registro de un toro, tienen su significado cada uno, ¿no? Peso al nacer, peso al estete, peso al año, en lo maternal, que si la vaca es lechera, o sea, si te doy gpedes de leche, si te doy ganancia a su comercio alimenticia, calidad en la carnal, calidad en el río aire, el ojo de la costilla, ¿verdad? Bueno, todos esos datos hay que saberlos leer y la adaptabilidad, la rusticidad, la energía neta que tiene un animal que se ha balanceado con la leche para que se pueda dar. Un animal que da demasiada leche sufre mucho, a la hora que entra una vaca con alta cantidad de leche en sus CPDs, sufre mucho porque, sí, el becerro lo va a desarrollar muy grande, pero en los terrenos de aquí de Chihuahua, por decir algo, del norte de México, como son tan áridos, sufre mucho porque son ganados, es ganado que es de alto mantenimiento. Entonces vamos a buscar animales de un frame moderado que estén balanceados, donde nos dejen un becerro al año, esas vacas, y que se mantengan en buena condición. Entonces hay que siempre cuidar una genética que sea adaptable para que la... Una vaca que no tiene buena condición corporal, primero se protege ella antes de cubrirse. Entonces hay que buscar el ganado que sea adaptado, que se pueda adaptar. Entonces siempre que... No, que el ángulo no me funcionó, bueno, pues qué líneas tenía. Oye, no, que el Herford tampoco me funcionó. Pues hay que ver, hay que verlo, para eso es saber leer ese catálogo, pero ese sí sería un tema que nos llevaría más tiempo. Pues lo podemos hacer, podemos hacer otra presentación exclusivamente para hacer ese... Aprender a leernos los registros, ¿no? Entonces, bueno, pues como les decía, la carne en México ya es un hecho. Como dice, en menos de lo que cante un gallo, vamos a ver ya este sueño ya realizado, ya cristalizado. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, pues que nomás salgan los primeros notes de ganado Angus y ya podemos tener la clasificación de canales y esa carne que vaya a los supermercados. Sí, así hicieron varias pruebas piloto ahí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, con un ganado mexicano que se engordó en Estados Unidos y otro ganado de ahí mismo de Sonora, de un socio, con muy buenos resultados. Nomás que todavía no teníamos el sello, no se pudo... Esa calidad de carne sí se vendió aquí en México, pero sin el sello. Ya con el sello van a tener un valor agregado, van a tener premios por la calidad, así como lo hacen en Estados Unidos, vamos a tener... Ya nomás que salga la norma de calidad, la norma mexicana de clasificación de carne, vamos a poder dar premios, que si es prime, o sea, la calidad de las carnes es estándar, choice bajo, choice medio, choice alto y prime. Conforme vayan subiendo, tienen un precio en las canales, por decir, el precio de la canal son 100 pesos, en novillos de engorda, porque de ahí tienes un premio de mil pesos más por toda la canal, si te llega a choice medio, otro tanto más si te llega hasta prime. Y eso motiva precisamente a lo que les digo, si buscamos en los EPDs la calidad de la canal y del riba y del marmoleo, ahí vamos a tener nosotros esa rentabilidad de poder engordar ganado, o simplemente si no lo puede engordar el productor, porque no llega hasta esos eslabones, a veces es un flujo de capital o X. Bueno, hay gente que engorda, que te invitan, que te dan, tú llevas tu ganado aquí en México, así tipo americano, tú le dices, ¿sabes qué? Ahí están mis 30 becerros, llévatelos, y el engordador, hay planes de financiamiento, te dan el 80% y te lo ignoran, para que tú con ese 80% puedas seguir trabajando y te vayas al último eslabón junto con el engordador, y al último te rebajan la maquila, todos los costos, y te va a ser más rentable hacer eso, que vender tu becerro al destete. Porque la calidad, digo, hay mucho que platicar, hay un chorro, este tema es interminable, el otro día me mandaron un video de unos novillos mexicanos engordados también en Kansas, de arriba de 600 kilos, una de morsura que dicen, ¿cómo que son mexicanos? Pues tenemos la genética, y de hecho la ventaja del ganado en México, llámese la raza que sea, cuando se exporta ese ganado, los americanos deberían de pagar un plus, porque es un ganado, que ya el que se murió, se enfermó y todo, ya fue aquí, ya todo el ganado que pasa allá, para Estados Unidos, tiene una mortandad mínima, si lo normal es un 2%, yo les aseguro que ya no llega, ni al .05% del ganado que se exporta, es mucho más rentable, comprar un precio, con un plus al ganado mexicano, que comprarle al americano allá, porque allá lo compran, de la vaca a la báscula, y ahí encárgate tú, entonces ahí sí tienen una mortandad muy alta, sobre todo en invierno, entonces este ganado ya va, como quien dice ya, sacrificado, digo ya va, no sacrificado, va sufrido, ya lo que se murió, se quedó aquí, y allá van a tener mucho mejor rentabilidad, aparte que llega a mermar, con una merma diferente, muchas ventajas tiene el ganado mexicano, y aparte que van y lo matan, y nosotros le importamos a otro precio, y vaya más cara, pues estos son muchos de los detalles, que hay que valorar, y darle valor a nuestra ganadería, porque mucho esfuerzo cuesta, dicen, oye, pues cómo, cómo estás apasionado con tu rancho, que no sales de ahí, y bueno, pues eso es lo que nos enseñaron, es lo que sabemos hacer, no quiere decir que nomás eso sepamos hacer, pero bueno, nos apasiona la ganadería, y por eso estamos aquí, y pues estamos dando esta presentación, que como les digo, podemos durar toda la tarde platicando, viene la otra, que es lo que es la promoción de la raza, todo va vinculado a lo mismo, de que son las exposiciones ganaderas, promocionar en los medios de difusión, en la televisión, en todos lados, las revistas, donde promocionamos la raza, eso es para dar a conocer las bondades del ganado, y aquí en Chihuahua, pues tenemos el famoso Spogan, que año con año, lo hemos hecho de una manera u otra, gracias a Dios que la pandemia, no nos detuvo, no más en el 2020, si en el 2020 lo hicimos en la campana, que fue todo un éxito, una exposición de Angus, donde no podían venir, ni podían venir los del sur, ni nosotros podíamos ir para allá, entonces no dejamos pasar, fue la única exposición que hubo, tuvimos que hacer la puerta cerrada, pero no perdemos el entusiasmo, y la pasión por la raza Angus, este año vamos a tener la nacional Angus en Spogan, esperemos que la situación sanitaria, nos permita que puedan venir la gente, los estados del sur, y nosotros podamos ir para allá también, que se regularicen, ya lo que fue Senacica, y con los gringos que vinieron de Buzda, le quitaron el estatus sanitario, para exportar a 11 estados de la república, eso le pegó mucho a la ganadería en México, pero los estados están en trabajo, y trabaje con sus comités de sanidad, para lograr otra vez ese estatus, que a todo el mundo nos conviene, me decía una vez un ganadero de Tabasco, cuando empezó una conferencia de exportación, con la Binacional, en la asamblea de la confederación, dijo, ya van a empezar con el tema de la exportación, le digo, ¿por qué? ¿por qué dice que la exportación no le interesa? No, pues nosotros acá estamos en Tabasco, a mí qué me importa lo que pase en Estados Unidos, le voy a puntualizar, porque si su ganado ahorita vale 50 pesos del kilo, si llegan a cerrar la frontera, ¿qué va a pasar? Que el ganado de calidad se va a venir a inundarles acá, y su ganado que valía 50 centavos, dijo 50 pesos el kilo, lo va a valer 25, porque esos 50 pesos se los van a dar el ganado de mejor calidad de carne, que es el ganado europeo, que es el que se va a Estados Unidos. Ah, oiga, pues tiene razón. Bueno, son muchas cosas que no nos damos cuenta, y que necesitamos estar muy pendientes de nuestro negocio, que mucho sacrificio nos cuesta, crear un becerro. Y aquí hay que ser más rentables, más eficientes, porque cada vez llueve menos. Y si teníamos 10 vacas, pues a lo mejor si teníamos 5, nos van a parar las 5. Y si teníamos las 10, a lo mejor nos paran las mismas 5, pero con más costo. Entonces son todos esos detalles los que hay que estar presentando día a día, y estar al 100 con... Pues bueno, si al ojo del amo engorda el caballo, y si estamos pendientes en el rancho, sabemos qué le duele a nuestro ganado, dónde estamos fallando, y ponerle solución. Entonces, como les decía, la promoción de la raza, pues lo haremos en expos nacionales, en expos regionales, tenemos un ganado, un congreso, Angus, las subastas, las subastas que últimamente han sido las que nos han dado buenos resultados con el apoyo de la Unión Ganadera. Se han vendido muy buenos sementales a tal grado que este año se ha batallado hasta conseguir los sementales. Gracias a Dios llovió poco mejor que los años anteriores. No lo que quisiéramos, pero estamos mejor que los últimos 3 años, que fue una sequía tremenda. Una cosa que esperemos que no nos vuelva a suceder. Yo, en lo que tengo de ganadero y lo que le he preguntado a la gente mayor, no habíamos sufrido una sequía tan tremenda como la del 2020 y 2020. Pero bueno, pues estamos de pie ya. Ya si pudimos pasar la pandemia, la sequía, el mal gobierno, pues ya estamos, ahora sí que inmunizados. A seguir trabajando y a ver por la ganadería de Chihuahua y de todo México. Hasta ahorita es, esa es mi presentación. El día que gusten, también tienen las puertas abiertas de su rancho, que es mi rancho, que es su casa. Cuando gusten, podemos ir a dar una presentación ahí en la mera seca. Podemos ir de aquí a junio, que vean el ganado, en qué condiciones está, qué es lo que hago, qué es lo que, cómo producimos. Y claro, tuvimos que vender bastante ganado ahora en la sequía. Nos quedamos a lo mejor con la mitad, pero pues ya sirve también una poda y hacer una selección y que se quede lo mejor que tenemos. Pues muchísimas gracias por todo. Estamos aquí a sus órdenes. Si tienen alguna pregunta, les agradezco mucho a la Facultad de Geotecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Gracias César, gracias Toño y a todos por invitarme. Aquí estamos a sus órdenes. Gracias, don Adrián. Pues vaya, de verdad que celebramos todo este proyecto que traes ambicioso, pero que estamos seguros que lo vas a llevar a buen fin. Les vamos a pedir, por favor, a todos nuestros invitados que si tienen a bien activar ahí su micrófono, el sonido, para realizar preguntas y comentarios. Aprovechando que está con nosotros aquí nuestro presidente de la Asociación Angus Mexicana. Adelante, estamos en tiempo. Te mandan saludar, Adrián Benito y compañero, algunos compañeros que andan allá en Albuquerque. Te mandan saludos y te felicitan. Ah, muchas gracias. Sí, estuve con Benito ahora el lunes pasado estuvimos en una conferencia que vio la parte de Bayer que es ahora de Lanco, vinieron los patrocinadores ahí a darnos una plática de desparasitantes y ahí estuvo Benito y me decía que iban para allá para Nuevo México. Pues que tengan muy buen viaje y que se traigan este algo para que nos enseñen por acá. Saludos a todos por los que anden por allá. No sé si debe andar por ahí. Gracias, güero. Ándale, Toño. muchas saludos de los compañeros. Adelante. ¿Quieres andar por allá? Estamos por aquí en Nuevo México y estamos escuchando tu conferencia. Estamos en la reunión que organiza el Departamento de Agricultura y los creadores de 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 Nuevo México y estamos aquí por tres días y te venimos escuchando tu conversación desde que empezaste. Muy interesante, Adrián y tengo una pregunta para ti, si me permites. Sí, adelante, adelante. Este con el que hablaba ¿qué nos puedes comentar al respecto? Esa cruce de Angus con Brangus. Ah, del Ultra Black. Bueno, pues ahí está una muestra más de que la gente voltea a ver ya tiene ya el digo el el Brangus pues tiene más del 50% Angus y todavía le van a meter más Angus. ¿Qué quiere decir? Que que no andamos por el mal camino andamos bien este para allá está dirigido en la el mercado mundial en la calidad de carne de la gente el consumidor llegue a su llegue a su mesa con mejor calidad y entre más Angus de metas pues más más garantía de buena carne vas a tener. Digo y el Ultra Black bueno es un es una es un híbrido que que le metieron más Angus al Brangus y qué qué fue lo que la ganancia que tuvieron ahí bueno aparte de ser un ganado más cárnico con la resistencia del ganado Brammer para el restado de de Chihuahua pues es un un ganado muy resistente yo le bajaron el prepucio le acortaron el prepucio que era un problema en el Brangus sobre todo en los terrenos como a Torral que había un problema de de que se lastimaban el miembro y y pues había toros que a veces tenían dos años o tres años y ya no servían entonces eso lo han ido mejorando que más que nada eso es lo que le han buscado me decía mi mi buen amigo Juanito Fernández estaban ahí preguntando por el Brangus y decía pues ya lo teníamos nosotros y luego dice Juanito vengase voy a enseñarle un 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 como los rellamos porque si y si se los vendió empezaron con más razón ahorita que ya son más que quebramos entonces muy bueno el ganado qué bueno que lograron logró la asociación de los brangos mexicana adoptar esa línea de el ultra blanco y el ultra bueno pues somos casi casi hermanos somos primos pero casi somos hermanos y lo bueno es que pues ahora con la presidencia que tengo el honor de estar de la nación de los brangos mexicanos aquí y aquí está la asociación de los brangos bueno pues somos muy muy amigos antes que nada y vamos a trabajar de la mano con los con los creadores de de brangos también muchas gracias cedran muy buena descripción de o muy buen razonamiento de la raza ultra black y sus relaciones con las otras razas te agradezco el detalle y te quedo mucho éxito me reitero a tus órdenes como ya te lo había dicho y muchas gracias cedran excelente conferencia buena tarde me saludas venito suerte por allá me saludas a juanito sánchez por allá de tu parte de tu parte de así como no aquí está conmigo anda que que se dé una vuelta acá para expogán y a ver si traemos a la algunos creadores de ahí de nuevo méxico para acá expogán perfecto perfecto muy bien sale muy bien muy bien activar la relación benito bien con la prevención de ustedes también me va a permitir hacer eso gracias gracias don adrián la médico veterinario su tecnista menchaca pregunta dónde estará la certificadora este no sé si tenga la respuesta si mira césar gracias a la doctora menchaca que que tiene interés en el tema la certificadora es un ente es un brazo de la asociación y estamos estamos en la en la ciudad de lagos de moreno jalisco ahí está la sede ahí están las oficinas les puedo pasar los contactos de la persona que está encargada de la certificadora se capacitaron precisamente la doctora Gaby Corral que por ahí le mando un fuerte abrazo ella fue la que capacitó a doce a doce técnicos tanto médicos veterinarios como ingenieros o tecnistas a la clasificación de la de la carne que platicaba de la de los las pruebas pilotos que se hicieron en Sonora ella fue a a clasificar la carne y ahí este salieron doce técnicos ya capacitados de los cuales no más cuatro celestes los que tuvieron mayor puntuación en su calificación son cuatro celestadores que tenemos en la asociación cuando gusten les voy a pasar si tienen donde apuntar es el los teléfonos de la asociación por favor a ver si los tienen por ahí les voy a pasar un teléfono para que hablen ahí con el gerente que es Jesús Rodríguez y él les va les va a dar información si quieren certificar algún ganado que ya tengan en engorda o quieren algún ganado que van a destetar algunos beseros que van a destetar ellos van y con todo gusto tiene un costo cada jabón de la clasificación tiene un costo y si tú los registras y vas y te los van a clasificar te los van a certificar de destete tiene un precio el desarrollo es otro la engorda es otro y ya la matanza es otro más o menos de promedio son como 900 pesos de todos los eslabones 900 pesos por canal de clasificar de clasificarte el teléfono de las oficinas ahí en Lagos de Moreno es el 474 741 77 70 y 71 en su efecto lo repito es el 474 741 77 70 y 71 ahí le dan ahí la información y este bueno lo que se ofrezca mi teléfono también ahí lo tienen por ahí lo pueden pasar estoy a la orden de lo que lo que les pueda ayudar se están se van a clasificar también a certificar cuatro rastros distintamente de bien estructurados y bien distribuidos en el centro norte de México uno va a ser en Hermosillo esperemos tener el nuestro aquí en Chihuahua otro en La Laguna otro en Querétaro y otro en Monterrey esperemos pronto poder contar con un rastro que pueda tener la certificación de exportación con sus canales entonces es un tema que hay que tocar con el gobierno del estado para para que Chihuahua tenga un rastro que tenga todas las certificaciones nacionales internacionales y podamos darle valor agregado a nuestro ganado ya que actualmente toda la carne tenemos récord no tengo las cifras ahorita porque es otra plática pero hay récord de exportación de carne mexicana a Estados Unidos y ese ganado toda esa carne se va de una sola la clasificación y los que aprovechan porque reclasifican a los americanos y toda la carne que es de mayor valor le sacan ellos no compran un precio y le sacan el provecho es para ellos entonces todo el esfuerzo que hace el engordador mexicano para exportar engordar y exportar a veces se ve mermado porque no tenemos la norma de clasificación actualizada en Sonora si lo están haciendo pero no hay una norma mexicana como tal es una norma que es muy parecida a la norma americana y lo usan nomás en el estado de Sonora pero ahí además no hay clasificación de canales y eso es un eso es una pérdida para el productor y para el engordador entonces hay que buscar todas esas herramientas que nos van a dar mayor valor a nuestro producto y aquí es un ganar ganar y pues para eso estamos para eso entramos para trabajar y ver el beneficio de la ganadería en México Gracias Adrián Jorge Sánchez te manda a felicitar por la plática y comento que ojalá y yo sé que la Unión Ganadera tiene ya el proyecto total para ese rastro para una sala de sacrificio sala de corte y empaque incluso con todas las características que que amerita la exportación de carne ojalá y en un futuro cercano tengamos ese sueño de todos los ganaderos bien no sé si tengan algún otro comentario nuestros invitados al parecer todo está completo don Adrián pues no me queda más de que agradecer tu apoyo tu participación sumamente interesante es una raza que yo considero al menos como ganadero además de que como catedrático de la universidad de la facultad de zootecnia te puedo mencionar que no es una raza de moda es una raza que sus características la han llevado a posicionarse en el lugar en el que está y que estamos seguros va a seguir avanzando muchas felicidades por ese posicionamiento que nos mencionas ya tiene aquí en nuestro país y ojalá y se siga avanzando bien Adrián en nombre de la universidad autónoma de Chihuahua repito de nuestra facultad de nuestro director te damos las más sinceras gracias por el apoyo que nos brindas le recordamos que esta plática se queda grabada en la plataforma de Facebook de la facultad de zootecnia y ecología y se transmite de manera diferida para que si algún invitado no pudo verla en su totalidad la puede volver a repetir incluso ahí en el espacio para comentarios y preguntas seguramente ahí también se dan algunas preguntas seguiremos en contacto Adrián y qué bueno que lo mencionaste ahorita existen cualquier cantidad de temas que se pueden abordar si ojalá y en un futuro cercano podamos de nuevo contactar para que nos hable sobre la lectura de los CPDs y demás muchas gracias muchas gracias Adrián te mandamos un fuerte abrazo y te recordamos que aquí en la facultad de zootecnia y ecología tienes grandes amigos muchas gracias y hasta luego hasta luego muchas gracias César ahí me dan un abrazo a Carlos Ortega muy entusiasta y nos estuvo acompañando en el viaje que hicimos a Saltillo y muchas gracias por haberme invitado y cuando a veces gusten pues somos como estamos tan lejos como de una llamada y con mucho gusto hacemos otra presentación de cualquier tema que de interés para todos muchas gracias ingeniero Toño Chávez Silva muchas gracias gracias Toño gusto en saludarte gracias gracias Adrián por el apoyo y gracias a todos los que nos acompañaron aquí ahora con tu muy excelente plática yo los felicito por esta plataforma que tienen de varias pláticas y conferencias que dan continuamente es un pues es tener ahora eso fue lo que nos ha dejado la pandemia las cosas buenas de la pandemia que aprendimos a usar más la tecnología y estar más en contacto en todo el mundo muchas gracias por su tiempo y aquí estamos a sus órdenes gracias hasta luego a todos hasta luego